¡Suscríbete al canal! Un amor que hacía tiempo lo perdió por interés de sus padres Porque pobre era él Vuelve triste cada vez a desahogar Su llanto en el lugar que tanto se quisieron Y prometieron nunca darse un adiós Callerrón del amor La gente le deseó y Porque ahí se ve llorar De tristeza y de dolor Y a pesar de nunca más Él tendrá Su corazón Volverá Y dejará En el lugar Sí Rosas rojas Y al dejarlas Él se va Callerrón del amor La gente le deseó y Porque ahí se ve llorar De tristeza y de dolor Y a pesar de nunca más Él tendrá Su corazón Volverá Y dejará En el lugar Sí Rosas rojas Y al dejarlas Triste se va Triste se va Triste se va Triste se va Gracias.